¿Crees realmente que una imagen vale más que mil palabras? Puede ser. Sobre todo si se trata de una cultura que se mueve por las imágenes. Artísticas. Comerciales. Publicitarias. Dentro de ese mundo, la fotografía es la forma más rápida y entretenida de captar la realidad o de transformarla. Pero ojo, la fotografía es una profesión que requiere de conocimientos técnicos y estéticos que te pueden llevar muy lejos. Sobre todo si te formaste en una universidad que va a estimular tu creatividad y tu capacidad de emprender. Fotografía de la Universidad del Pacífico. Más de 13 años de buena imagen. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.